Receta secreta que transmitió el dueño de un prestigioso restaurante. Hola queridos amigos, hoy tengo el honor de compartir con ustedes una receta muy especial. Permítanme guiarlos paso a paso en esta increíble aventura culinaria. En primer lugar, vamos a comenzar picando una cebolla en trozos finos y minuciosos. Seguidamente, procederemos a pelar dos dientes de ajo. Una pequeña sugerencia del chef, utilizar la hoja del cuchillo para machacar los ajos, lo cual facilitará la eliminación de la piel externa. Verán que fácil es. Ahora nos centraremos en el protagonista de esta preparación, el aguacate. Es fundamental elegir un aguacate maduro y jugoso, evitando aquellos que aún están verdes. Cortaremos el aguacate por la mitad cuidadosamente, asegurándonos de que ambas mitades estén simétricas. Luego, retiraremos el hueso central con destreza y delicadeza. Recuerden separar las dos partes del aguacate. Una vez que todos los ingredientes estén listos, llega el momento de utilizar la licuadora. Colocaremos dentro de ella la cebolla previamente picada y los dientes de ajo pelados. El chef recomienda agregar dos cucharadas de aceite de oliva, un ingrediente que realzará los sabores de la receta. ¿Les está gustando hasta ahora? Si es así, no olviden dejarme una opinión para que pueda compartir más recetas como esta con ustedes. Ahora añadiremos dos recipientes de yogur griego, los cuales equivalen a 180 gramos en total. Para darle el toque justo de sal, agregaremos una cucharadita al gusto. Es importante recordar que las cantidades pueden variar según nuestras preferencias personales. A continuación, incorporaremos el aguacate a la mezcla. Y con el objetivo de añadir un toque de frescura, añadiremos un generoso manojo de cilantro. No olvidemos que la cantidad de cilantro puede ser ajustada según nuestros gustos. Por último, exprimiremos el jugo de un limón, lo cual aportará un aroma verdaderamente extraordinario a la preparación. ¿Pueden sentirlo? ¡Qué delicia! Cubriremos la licuadora y batiremos todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea y suave. En caso de ser necesario, detendremos la licuadora temporalmente y utilizaremos una espátula para asegurarnos de que los ingredientes de los lados también estén incorporados. Siempre recuerden apagar la licuadora antes de hacerlo, por su propia seguridad. Y ahí lo tenemos. Observen qué deliciosa se ve esta receta secreta de restaurante. El aroma que se desprende es sencillamente maravilloso. Les sugiero transferir la mayonesa de aguacate a un bol y dejarla enfriar en el refrigerador para que adquiera una mayor consistencia. No obstante, si desean probarla de inmediato, ¡adelante! Los invito a que se animen a preparar esta receta en casa. Estoy seguro de que será un gran éxito y encantará a todos los presentes. Acompáñenla con tostadas, pan o cualquier otro acompañamiento de su elección. No olviden que si no les gusta el cilantro, pueden reemplazarlo por perejil o cebollino según sus preferencias.